Les presento a Omar, el nuevo gerente de Automax. En Automax tenemos más de 100 vehículos para escoger. SUV, carros, trozas, carros de 2,999. ¿Lo han rechazado por no tener crédito? Aquí en Automax, con crédito o sin crédito, sales manejando. Cuentan con opción de compra aquí, paga aquí. Y le dan segunda oportunidad de financiamiento a nuevos compradores. ¿Qué espera? Deje de soñar y empiece a manejar. Automax, donde ahorras el Max.